Y pues a muchos compañeros, como les digo, les tengo agradeciendo por haberme invitado en este momento aquí, les agradezco a la comisión, al compañero aquí presente que siempre ha estado de la mano conmigo, en Orlando. Esta estrategia ya tiene tres años, pero este año fue bastante, con muchas actividades que estábamos todas las noches en esos focos, viendo a esos chavales que están ahí en rupitos. Que hemos venido acompañándolos día a día y que no los dejaremos solos. Continuaremos acompañándolos mientras Dios nos permita y la patria nos permita el lugar donde estamos ocupando.